Nuestro grupo está muy bien, le ganamos a Cuba, que era vital para nosotros. Hicimos creo que un buen juego, también estamos muy conscientes de que tiene que ser mejor ese juego si queremos ganarle a Canadá, pero en general el equipo bien. Y Rubio Rubín, con posibilidades, no se puede asegurar, con posibilidades de que pueda jugar contra Guadalupe el próximo martes. Gracias por ver el video.